Aquí estoy parada Grande silencio, toda quebrada La triste y la más bella La triste y la más bella Ya no me importa quién tiene la culpa No me arrepiento, suspiro y suelto Perdimos algo tierno Ya no te conozco Sin luz en tus ojos Reclamé mi fuerza Con corazón abierta Suspira y suelta Suspira y suelta No me arrepiento, suspiro y suelta Aquí estás parada Luchando y terco Ni una palabra dicho La triste y la que no deja En el fondo de mi alma A través de mi cuerpo Sigo con esperanza Nunca te espero Suspiro y suelta En el fondo de mi alma ¡Gracias! ¡Gracias!